Claro, empecé a tocar de chico, 10 años, 11 años más o menos, pero sin pensar en que me iba a dedicar a la música. Empecé a tocar para tocar, para aprender. Y cuando terminé el secundario decidí estudiar música. Y viajé a Rosario, estuve un año en la Escuela de Música de Rosario. Ahí estudié con el profesor Víctor Rodríguez. Y después, eso fue en el 85, en el 86 fui a La Plata, a la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Ahí estudié con María Isabel Sivers, dos años. Y después me enteré de una escuela de música popular que había en Avellaneda, que se llama, que existe todavía, que se llama así, Escuela de Música Popular de Avellaneda. Y me gustó la propuesta de la escuela y bueno, hice la carrera ahí. Es difícil vivir de tocar, que es difícil, por eso hay que dar clases también, que también está bueno, porque dar clases es muy importante porque afianzás todos tus conocimientos y aparte transmitís una cuestión que es de uno, referente de uno y uno lo puede transmitir a alumnos. Y después cuando por ahí encontrás alumnos así que se enganchan con la onda que uno transmite, también es muy reconfortante. El estilo musical que hago hace 15 años más o menos es tango. Cuando empecé en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, ahí yo tenía las nociones comunes del tango, de haber escuchado grandes valores del tango hace mucho tiempo. La Escuela de Música Popular de Avellaneda 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 La Escuela de Música Popular de Avellaneda